ya vieron este precioso corazón blanco pues aunque es blanco es de unos ángeles azules ya vieron si los ángeles azules yo estoy seguro que ustedes los conocen perfectamente últimamente han pues han sacado a pesar de que son destapalapa son el hundio de por allá han sacado últimamente unos discos padrísimos han hecho unas colaboraciones con alex sintec con jiménez ariana con moderato con fobia bueno con muchos artistas y muchos grupos y les han quedado de lujo déjame decirle pues este corazón se llama azulado precisamente por los ángeles azules que barro soy descubriendo las cosas a la primera pues los invito a que se queden en ritmo visión donde tenemos música de los ángeles azules de los ángeles negros de los gatos pardos de todos los que se les ocurra como este que viene a continuación no se vayan son y al otro, otro, otro.